¿Cómo era? Cereció mal hecho Infraumano, ex centro del infierno Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Armada, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, periódico de desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún si no es más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita San Quijuela, maldita Bucaracha ¿Qué inventas donde pita? ¿Qué hieres y qué matas? Armaña, tu lebra consoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún si no es más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Rata de dos patas, te estoy hablando a ti